Vine a este mundo sin nada, no más Vine a este mundo sin nada, no más Ese día no tenía pantalones, comisiones, contraseñas Canta, autores o valores, no sabía que era Full HD, ni inconsciente la Malvinas Oh Miguel, no sabía que era Shot, oh Miguel Oh Miguel No sabía que era Shot, oh Miguel No entendía que era eso de sacarse un 10 Ni decía la frase, viste como es Era surdo y derecho y ninguno de los dos Si no hacía balance como iba Mi vida social 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 Y vine a ver como era la vida en esta sandía Y vine a ver como era la vida en esta sandía No, no, no Colgaba con la tía, no, no Full HD, viste como es Ninguno de los vidas o sacarse un 10 Pantalones, cinturones, contraseñas No me ha asustado papá Noel No sé pero media pinta japonés La de pre del domingo, de pre No, domingo, de pre del domingo